El proceso que enfrenta el periodista y fundador del extinto diario El Periódico inició la fase de conclusiones, en la cual la Fiscalía solicitó 40 años de prisión en su contra, 20 de ellos por el delito de lavado de dinero, pues según la acusación Zamora intentó ingresar al sistema bancario el equivalente a 37 mil dólares de forma ilegal. La pena que solicita el Ministerio Público en relación al delito de lavado de dinero u otros activos es de 20 años de prisión. Además de 12 años por el delito de tráfico de influencias y 8 años por el delito de chantaje. Zamora asegura que si la sentencia se concreta de esa forma, buscará ayuda en una corte internacional. 40 años es mucho tiempo para ir a la corte interamericana a buscar tribunales internacionales donde me exoneren y recuperen mi libertad. El Centro Internacional para Periodistas manifestó su preocupación. Nosotros estamos totalmente concernados por la desproporcionalidad de la pena que se busca ante un delito que realmente no se han podido comprobar. Y reiteran que es un ataque a la libertad de prensa. Lo que se busca más bien es callar a la prensa independiente y enviar un mensaje ante cualquier voz crítica. La Asociación de Periodistas de Guatemala ha condenado las acciones emprendidas contra Zamora y convocó a una protesta contra la criminalización a periodistas y medios de comunicación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.